Finalmente, ¿cómo afecta la hora natal a mis compañeros de signo, los acuarianos? Acuario ascendente en acuario es una gente libre, libre pensadora. Los hippies pasaron de moda y ellos siguen siendo el libre de todas las libertades. No se lo puede amarrar, no lo amarrarás jamás. Para acuario, parece mentira, la combinación con el ascendente en Leo, si es nacido al atardecer, es fabulosa. Eso da éxito en los medios, eso da una carrera de fama, eso da notoriedad. Puedes ser escritor y vas a ser un gran vendedor de libros, o puedes ser director y tus películas serán premiadas. Un acuario nacido al atardecer, en la combinación de la fama con el signo de Leo, tiene una carrera de notoriedad garantizada. Cosa que es un poquito distinta si acuario nace al momento del mediodía, porque al mediodía la constelación de Tauro da riqueza y solo riqueza. Es gente que tendrá dinero, pero tendrá que enfrentar algunas pruebas. Finalmente, ¿cómo es el acuariano nacido a la medianoche, misterioso? Porque el ascendente de un acuario nacido a medianoche está en el signo de Escorpio. Es gente de profundos misterios, a la cual no conocerás.